Que las fuerzas militares deben sentarse con el ELN para negociar. Las fuerzas militares, perdóneme, por definición y por antonomasia no son deliberantes. No tienen capacidad de negociación. El ELN le dice, yo negocio sobre la base de que me ponga en libertad a los que tiene prisioneros del ELN. Las fuerzas militares dicen, lo siento, pero no es asunto mío. Yo no puedo tomar esa decisión. Las fuerzas militares no son deliberantes, es decir, no son negociadoras. Por definición, las fuerzas militares cumplen las instrucciones y las órdenes que les da el poder político. El orden constitucional así lo determina y las fuerzas militares han sido extraordinariamente celosas con el cumplimiento de sus deberes. Pero entre sus deberes no está el de negociar nada. ¿Qué pueden negociar las fuerzas militares? Le pregunto. Pues lo que falta es que los sienten en una mesa para que negocien la entrega de las armas también. Bueno, pero pues que deben negociar con el ELN. No pueden negociar. No tienen capacidad negociadora, capacidad jurídica. Lo que lo que ha dicho el ministro Iván Velásquez, que es el ministro de la defensa, es que las fuerzas militares en medio o en el marco de conversaciones con los terroristas del ELN deben estar en el proceso. Dice Iván Velásquez que se trata de una construcción de una paz colectiva en donde todos los actores de la guerra deben participar. Los actores de la guerra. Entonces somos los actores de la guerra. Los ciudadanos de bien. El poder político de Colombia que ha sido la víctima de la guerra, de lo que llaman la guerra, que es el ataque de estos alzados en armas, de estos narcotraficantes. Entonces para el señor Velásquez somos parte de la guerra. Entonces la guerra es la guerra y la guerra se la hacemos a los pobrecitos del ELN que se están defendiendo y que también atacan a veces. Las fuerzas militares, insisto, no son negociadoras. Aquí me escribieron que las fuerzas militares deben sentarse con el ELN para negociar. Pues no pueden negociar. ¿Cómo pueden negociar las fuerzas militares como tal? Mire, voy a leer textualmente una de las expresiones del señor ministro. Abro comillas. Deben estar involucradas las fuerzas militares en todo proceso de paz. Hemos planteado repetidamente que la paz es una construcción colectiva en la que sectores tan importantes como las propias fuerzas militares deben estar. Deben estar. Bueno, eso pues es contrario a todos los principios fundamentales que informan el trabajo de las fuerzas militares. No hay duda ninguna. No hay duda ninguna. Primero, por decir que esta es, al menos en mis cuentas, la quinta vez que se intenta sacar adelante un proceso de negociación con el ELN. Las otras han fracasado y eso demuestra la dificultad de los diálogos con esa organización. La segunda reflexión quizás se podría hacer desde la perspectiva de qué es lo que puede hacer diferente este proceso a los anteriores. Y yo me atrevo a pensar que la única gran diferencia es la predisposición del gobierno de Petro a llegar a un acuerdo. Y yo no sé si además esa predisposición se traduzca en que lo vaya a hacer a cualquier costo, lo que sería sumamente preocupante. Lo tercero es preguntarse si el pacto de Santos con las FARC es el piso o es el techo en esta negociación, que también, por supuesto, despierta alarmas. Si es el techo, yo intuitivamente pensaría que hay muchos que aceptarían un acuerdo en esos mismos términos, sobre la base precisamente de que con las FARC ya se firmó algo parecido. Pero si es el piso, la pregunta que uno se hace es qué le van a conceder al ELN adicional a lo ya mucho que le dieron a las FARC. Porque hay que recordar que a las FARC le dieron impunidad de facto, dicen que hay una justicia alternativa, pero seis años después de la firma de ese acuerdo no hemos visto ni una sola sentencia contra los comandantes de las FARC por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y cuando se produzcan esas sentencias, la pregunta que nos haremos es si esas penas alternativas son verdaderamente penas o apenas un remedio para dar una idea evidentemente falsa de justicia. Si eso se le dio a las FARC, ¿qué más se le puede dar en materia de justicia al ELN? Es la gran pregunta. Y, de paso, las preguntas adicionales de si los beneficios políticos y económicos que se dieron a las FARC se le dan también al ELN. No deja de ser muy preocupante pensar que esto sea el piso, como probablemente es, y no el techo. La cuarta pregunta sería, en cualquier caso, el costo de ese acuerdo entre el ELN y el gobierno de Petro. Porque lo que estamos viendo es que el costo de lo firmado con las FARC es impagable. Ya Petro anuncia que quiere romper la idea del marco fiscal para asumir una deuda adicional de 60 billones de pesos con miras a comprar las tierras que se prometieron en el marco del acuerdo entre ese gobierno y las FARC. Si ese costo, y me refiero solamente a un aspecto de él, hay mucho más, por supuesto, fue lo que se comprometió con las FARC, ¿qué más se va a comprometer al ELN? ¿Cuál será el costo para el país? ¿Es asumible o no es asumible? Intuitivamente pensaría que no, porque, insisto, lo de las FARC no es asumible. El quinto punto es, ¿cuál sería el mecanismo de refrendación de ese acuerdo? Yo percibo que la izquierda y el santismo no van a irse a un plebiscito como el que se conejiaron con ocasión del pacto con las FARC. ¿Por qué saben que lo pueden perder? Y, por tanto, van a evitar ese riesgo. Eso abre la pregunta. ¿Y entonces qué mecanismo de refrendación ciudadana habrá de lo que se pacte? ¿Ninguno? ¿Será simplemente un acuerdo entre Petro y el ELN que tenemos que tragarnos todos los demás ciudadanos? El sexto punto es el mecanismo de entrada de ese acuerdo, si se logra, con el ELN al ordenamiento constitucional y legal. Frente a la alternativa de no preguntarle a los ciudadanos, que, repito, es lo que creo que van a usar, es decir, no van a preguntarle a los ciudadanos su opinión sobre el acuerdo, tendrán que ir por el Congreso. ¿Qué les va a aceptar y qué no les va a aceptar el Congreso? ¿Y qué Congreso será el que estudie eso acordado? Porque recordemos que una cosa es este Congreso antes de las elecciones de octubre del 23, y yo pensaría que otro distinto, no porque los miembros, no porque su composición cambie, sino porque probablemente la política va a derivar en unas mayorías bastante más débiles después. ¿Será distinto entonces ese Congreso que tenga que estudiar el acuerdo entre el ELN y el gobierno? ¿Qué Congreso será y qué decisiones tomará? Me parece que esa es una pregunta difícil de resolver, porque tampoco veo espacios hoy para aceptar un mecanismo como el del Fast Track, que se usó en el estudio de las reformas constitucionales y de las leyes acordadas contra el FARC y el ELN. ¿Y cuál será la posición de la Corte Constitucional en relación con eso que se acuerde? Y finalmente yo dejo unas preguntas adicionales que me parece que vale la pena tratar de resolver. ¿Por qué el gobierno de Petro no aprende de la lección de lo que ocurrió con Cuba? ¿En qué sentido? ¿En qué Cuba alegó para no deportar ni extraditar a los comandantes del ELN que estaban en su territorio después de que se dañó el esfuerzo de negociación con ellos? Que era garante de ese proceso y que en su calidad de garante no podía, por tanto, ni deportar ni extraditar a los comandantes del ELN. Aquí vamos a hacer lo mismo con Venezuela. De manera que le estamos abriendo la puerta a que Venezuela diga que no puede ni deportar ni extraditar a los guerrilleros del ELN en su territorio porque cumplió el papel de garante en este proceso. Pero con una complicación adicional y es que una cosa son los comandantes del ELN en Cuba, en una isla en la mitad del Caribe, y otra cosa los comandantes del ELN en Venezuela, en una zona de frontera con un territorio que sabemos el venezolano está siendo usado por ese grupo guerrillero frecuentemente como espacio para avituallamiento logístico, compra de armas, descanso, refugio para ponerse a salvo de las operaciones de la Fuerza Pública colombiana. Yo creo que eso genera, insisto, el hecho de nombrar a Venezuela como país garante un conjunto de preguntas desde una perspectiva de defensa nacional que me parece que el gobierno de Petro no se está planteando o si se está planteando no le importan las respuestas. Y el último elemento que quiero plantear es una pregunta que sé que es impopular y donde me encuentro en general bastante aislado y es en la idea de que yo creo que el país no puede seguir, doctor Londoño, haciendo esfuerzos una y otra vez, sin descanso en el tiempo y por décadas de hacer negociaciones con los bandidos. Ese no es el camino para forjar una sociedad y un Estado democráticos. Uno no puede pensar que el camino para la democracia sea el de premiar jurídica, política y económicamente a los criminales y tratarlos mejor que a los ciudadanos de bien. Romper el principio de igualdad que es una base constitutiva de una república democrática pero para beneficiar al criminal es ciertamente un mensaje no solo anti-antipedagógico sino en mi opinión anti-jurídico. Pero ese es el camino que venimos recorriendo en Colombia una y otra vez. ¿Hasta cuándo, doctor Londoño? Es decir, ¿cuándo la sociedad colombiana tomará la decisión de no arrodillarse frente a los asesinos o vamos a seguir con la idea de que para que nos maten tenemos que seguir entregando al Estado, a la sociedad y premiando a los bandidos? Yo creo que ese ciertamente no es el camino, repito, ni para la sociedad ni para el Estado democrático y que lo que deberíamos hacer en Colombia es finalmente tomar la decisión de combatir y someter a los criminales y no seguir negociando y premiándolos por los crímenes que han cometido. Yo además tengo al final una consideración, ya no una pregunta, que creo que valdría la pena hacerse. Lo que ha demostrado el ejercicio de las negociaciones con los grupos criminales en Colombia es que esas negociaciones al final no sirven sino para que las organizaciones criminales y sus líderes se reciclen. Salen unos comandantes de las FARC, pero se quedan delinquiendo unas disidencias y aparecen después unas reincidencias. Los más viejos se van tranquilos a sus casas, premiados incluso económica y políticamente, por ejemplo, con curules en el Congreso. Pero hay nuevas generaciones que asumen el negocio. Yo creo que con el EN pasaría exactamente lo mismo, porque creo que al final lo que nadie quiere entender es que si nosotros no le rompemos el pescuezo de una vez y para siempre al narcotráfico, no saldremos de la espiral del conflicto y de la violencia homicida. Mientras que el negocio siga siendo, como es hoy, un gran negocio, lo que va a haber es simplemente un reciclaje de las organizaciones criminales y de sus dirigentes. Gracias por ver el video.